En el Departamento de Arauca se cumple gran movilización en los diferentes cascos urbanos de cada uno de los siete municipios del Departamento de Arauca para apoyar el paro nacional que se adelanta en todo el territorio colombiano en contra del Plan Nacional de Desarrollo. El exprocurador regional de Arauca, Massimino Rodríguez, en una declaración ante la Fiscalía General de la Nación, reconoció que sí tiene una relación sentimental con una menor de edad en Arauca y que le había propuesto matrimonio. En la Comisión Primera del Presupuesto del Consejo Municipal de Arauca se estudió la modificación del acuerdo del cobro del impuesto al alumbrado público, pero no se hizo absolutamente nada. Según algunos concejales, la modificación de este acuerdo se hará en plenaria. El Departamento de Arauca tendrá mayor plazo para el pago de impuestos de rentas y complementarios para los residentes y empresarios de las zonas de frontera. Hasta el 30 de diciembre de este año tendrán plazo para cancelar. El gerente de la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa, Yair Hernández, confirmó que la capital araucana ocupa el quinto lugar a nivel nacional de tener la mejor agua potable. Seguirán manteniéndose en los primeros puestos a nivel nacional.